qué onda el día de hoy en una mordida tacos tijuana nos venimos a unos tacos que están en contra esquina de la plaza china para la zona este de tijuana los tacos se llaman taco h yo soy el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco de arrachera que vale 35 pesos y el otro un taco de costilla que vale 45 pesos el primer tema es el taco de arrachera y chécate como viene la arrachera el guacamole cebolla cilantro una salsita que le echamos de cacahuate la carnita y dos tortillitas pez corte grueso los camarones de tierra son frijolitos la tortilla relativamente es una tortilla de buen tamaño o sea no lo quiero mover tanto porque siento que se me va a caer ay se está dando agua a la boca carlitos te salvo la tortillita siento que le faltó estar un poquito más hidratada se siente secona la carnita fíjate que está bien el tamaño si grueso por la arrachera tiene que ser trocitos gruesos para que sepa no los frijolitos un buen acompañamiento el aguamoles y la neta no la beneficio en nada al contrario ya se sentía medio 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 amarguito también se me hizo un poquito salado no sé si fue la salsa o fue la carne pero algo que se siente bastantito salado y esto lo vamos a descubrir en el caliente la salsita de tratenada de cacahuate pues está muy rica así que te lo le hago un balance pero si la carne es la que se me pasó de sazón este taco le vamos a poner un 6.3 el siguiente taco es el taco de costilla checate nada más vamos a revisar que trae volvimos el regalito la misma tortillita 1 o 2 la costilla mira nada más con grasita ya le vi ahí el sabor frijolito cebolla cilantro el aguacate y la costilla ya viene bien 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 machacadita y pues sin más por el momento vamos a pasar a la degustancia a probar no porque eso venimos no hombre poquito duro pero no me hago esto ni carlitos esa costillita está bien sabrosa en combinación le ponen como no es barbecue es como una salsita medio agridulce es más como ese estilo que le ponen a la costilla coreana fíjate que está muy muy rico el contraste del frijol la salsita y el aguamol le ayudó un poquito porque le dio ese nivel de balance a este taco que en sí la costilla es fuerte por su sabor graso pero también por el caramelizado que tiene en la costilla fíjate que me gustó me gustó la tortillita la neta me falta de paquetito pero si está bastante durita pero la combinación de la salsa y la costilla por suerte para más por un 7.7 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio yo soy Daniel Betancourt y nos vemos en una próxima batería y y y y ¡Gracias!